Vamos a ver qué tal. Vamos a presentarlos como se merece. Jessy Winston Vallenilla con su tema Solo Aprendí a Sufrir de Richie Mendoza. Mi cuerpo quieres tocar, indiferencia. Solo puedes hallar si mi desprecio te doy. Antes tú me diste el dolor. No, no acepto verte un adiós, no. Confiésalo, aún sientes amor. Te quiero, amor. También te quiero yo. Te extraño, amor. También te extraño yo. Logro en mis sueños sentir tu piel. Pero es solo un sueño, esto no puede ser. ¿Por qué dices no? No preguntes, por favor. Dímelo. Son cosas del amor. Hoy tengo un ser divino ser Al que cada día aprendo a querer. Sí, es el ser con el que aprendo a sentir. Porque contigo solo aprendí a sufrir. No. No. Menudo. Tremendo swing. Perdóname. No, no puedo quererte. Perdóname. Ya no puede ser. No dejo de quererte. Contigo. Contigo. Solo aprendí a sufrir. Sé que te quiero y que tú me quieres. Pero es un sueño. Esto no puede ser. No dejo de quererte. Contigo. Contigo. Solo aprendí a sufrir. Y ya no puedo vivir sin ti. Amor, perdóname. Ay, te pido perdón. No. Tú, mi corazón, si sabes que te amo. Tú, mi corazón.